La ansiedad crece a solo horas de que comienza el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Este miércoles se conoció una gran noticia para los televidentes de las regiones, ya que gracias a un convenio colaborativo entre el gobierno, TVN y Arcatel, señales locales transmitirán los partidos de la selección chilena en alta definición. La ley de televisión digital fue recién publicada el 29 de mayo, y en menos de dos semanas tenemos esta oportunidad de ofrecer este servicio de televisión digital abierta para ver los partidos de la selección durante este Mundial. Por medio de señales demostrativas y experimentales, diversos canales de la red de Arcatel, que cuentan con los equipos tecnológicos necesarios, entre ellos Canal 2 de San Antonio, los televidentes podrán ver los partidos de la selección chilena en televisión digital, disfrutando de una mejor calidad de sonido e imagen. Esto ha significado un importante esfuerzo de parte del gremio. Hay que tomar en cuenta que la ley todavía no se implementa, y nosotros ya podemos estar entregando televisión digital. Y eso yo creo que es lo rescatable, lo que hay que destacar hoy día. Los canales regionales están con la tecnología, ¿cierto?, antes que la ley se implemente. Gracias a este convenio, entre un 60 y un 65% de la población nacional disfrutarán de los partidos en HD. Según la ley, los canales regionales tienen cinco años para hacer la transición de señal análoga digital, pero desde el gobierno esperan que el cambio sea en el corto plazo. Lo que queremos es que después del mundial aplicar muy bien la transición y que lo antes posible llegue a todos los rincones del país de Arica Punta Arena la televisión digital terrestre para que la gente lo pueda disfrutar con mayor comodidad. Cabe destacar que la transmisión en HD será gratuita por los canales de televisión abierta. Para poder capturar las señales digitales se debe tener un televisor HD con sintonizador digital o un decodificador con las mismas características, además de una antena UHF. Solo de esta forma podrá disfrutar de la Copa del Mundo y los partidos de La Roja en máxima calidad.